... Buenos días, estamos en Zaragoza, en la central de Aridas España, repasando las novedades de trail para este 2013, los meses que nos quedan, con Roberto García, técnico de producto de la casa. Roberto, tenemos aquí la Adicero XT, que es, de hecho, probablemente la zapatilla favorita de Luis Alberto Hernando. ¿Podrías describirla un poquito, esta zapatilla, lo que es su ficha técnica? Pues bien, esta es una zapatilla diseñada para un corredor que quiere sensaciones rápidas, o sea, hasta, digamos, de distancia hasta un maratón alpino. Como veis, una zapatilla muy ligera, de un drop de 10, con una media suela, veis, el perfil es muy bajito. La suela, si nos vamos a ella, totalmente suela continental, una suela alargada, con el taco Traction de cuatro puntas para agarre tanto lineal como lateral. Con estos pequeños surquitos de aquí entre medio que nos hacen que la zapatilla, pues tenga, se adapte muy bien al terreno, ¿vale?, sea una adaptación muy natural y a la vez muy dinámica, y el aper muy agresivo, ¿vale?, un aper ligero, que le da ligereza a la zapatilla, pero sí que va reforzado en zonas donde lo necesitas y donde agarra bien el pie. El precio de esta zapatilla serían 110 euros PVP, y bueno, la vas a encontrar en todas las tiendas especialistas, que ha de traer. Bueno, realmente, a ese precio, 110 euros, 280 gramos solo, un drop de 10, la verdad es que parece que puede ser una zapatilla superventas en la categoría de los kilómetros verticales hasta el maratón alpino. Quizás ahí sus principales rivales puedan ser tanto las zapatillas que está lanzando la Sportiva, como en la Sinovate. En el caso de la Sinovate, por ejemplo, su horma, lo más destacado es una horma larga y estrecha, y tiene el suelo dentro de esta misma horma larga y estrecha, que si la puedes girar un poco, vemos que es el mismo concepto de horma larga y estrecha, a diferencia de otras zapatillas que son mucho más anchotas al pisar. ¿Qué ventaja crees que puede tener esta zapatilla dentro de cómo está diseñada? Pues para mí la principal ventaja es su suela. Primero, la suela continental, que nos da un agarre, estimamos, un 30% superior a otras marcas, tanto en superficie mojada como en pendiente, con lo cual, para el kilómetro vertical, donde queremos tener un buen agarre, es fundamental, esa va a ser la principal diferencia. También, estos pequeños surcos, que hacen que se adapte bien al terreno y que sea uno que se da muy natural. Y bueno, también, en tercer lugar y último, la herencia de su línea, ¿de dónde viene? Esta zapatilla viene de una tradición de la línea de Icero, creada para la competición, donde está la de Icero a Dios, la zapatilla más rápida en el maratón, que tiene el récord del mundo del maratón. Digamos que la herencia, todo el aprendizaje del running, lo hemos aplicado en una zapatilla de trail, Eso creo que no lo tienen otras marcas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Roberto, y estaremos en contacto a ver cómo se portan las carreras de este año. Esperemos que bien.